Hola amigos, un nuevo video para ustedes, habla la Bruja Zafiro y en este video les voy a decir como hacer una protección muy fácil, muy práctica y casera que puedes hacer pues en la comodidad de tu casa y sin necesitar tantos ingredientes lo único que necesitas es un frasco de vidrio con tapa hermética de forma que te asegures que no se vaya a tirar ya que vamos a trabajar con agua bendita, solo necesitas un frasco con tapa de vidrio la fotografía de la persona que quieres proteger, la persona que sientes que está recibiendo ataques de envidias, de negatividades, de brujería o incluso si te quieres proteger tú, pues entonces que sea tu fotografía que sea tomada reciente de cuerpo completo la fotografía no tienes que tener gorro ni lentes tienes que estar donde se te vea la cara libre donde se te vea tu rostro, tu cuerpo, de la cabeza hasta los pies en la parte de atrás de la fotografía vas a poner lo que es nombre completo apellido, fecha de nacimiento y la foto la vas a meter al frasco lo vas a llenar de agua bendita lo vas a cerrar y vas a poner dos veladoras a los lados dejando este frasco en medio lo prendes le pides a Dios o a la entidad a la que tú le tengas más fe haces la oración con la que más fe tengas la fe que tú escojas la que tú elijas y dejas a velar esa protección hasta que se terminen las veladoras cuando una se acaba pones otra cuando la otra se acaba pones otra y así sucesivamente hasta que tú quieras tener protegida a esa persona no necesitas de mucho para hacer una protección es fácil, es económica y no necesitas de tantas cosas para realizarla si te ha gustado este video te invito a que le des un me gusta estate al pendiente de todos los videos nuevos que estaré subiendo en la semana que entra saludos y bendiciones para todos